Voz de la Patria Grande En la provincia agrícola de Coña, conocida como el Granero de Turquía, los agricultores enfrentan un peligro constante. Enormes cráteres que aparecen de la nada en sus tierras poniendo sus vidas en peligro. En los campos que trabaja Fatisic aparecieron dos grandes pozos dejando claro el riesgo inminente. Fatisic sabe que en cualquier momento el lugar que pisa podría hundirse y caer, pero no le queda más remedio que seguir trabajando el campo para poder alimentar a su familia. El aumento de estos sumideros en la región se atribuyen a años de sequías crecientes y al uso excesivo de pozos para la irrigación. Los expertos ya contabilizaron 640 cráteres en la región, con más de 600 solo en esta localidad. Estos fenómenos causados por la disolución de la roca madre bajo la superficie pueden aparecer repentinamente sin previo aviso. Además, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la perforación ilegal de pozos agravan la situación debilitando aún más el lecho rocoso. Hay 10.000 años en Konya'da. Hay que hacer esto en cuenta, pero en los últimos 20 años hemos perdido nuestros hídricos 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 hídricos. El hombre a chaque día, cada día, cada día de cada persona se llenizó. Más preocupación. Si sólo puede ser, no puede ser. Y después, si se llenizó. Hice de ayuda. Esto es un problema. Todo lo que nos veía, más de una persona no aparece. Los gramos de aquí no tiene garantía. Como entonces, donde están, donde se lleniz, salenar, el hombre es mejor que no hay más. Y cuando miras, se llenar, el hombre es igual. Su lugar es verdadero. Si nadie resultó herido o muerto en la región hasta ahora, todos son conscientes del peligro que representa. Incluso los pastores locales temen que los cráteres repentinos puedan tragarse sus rebaños. A pesar de los desafíos, algunos empresarios vieron una oportunidad en la crisis de los cráteres. Por ejemplo, este lujoso hotel de solo 13 habitaciones situado a pasos de uno de los sumideros más famosos de Turquía. El problema se agrava con la disminución de las precipitaciones, que fueron un 40% inferiores al promedio en Konya durante el invierno pasado. Esto llevó a muchos agricultores a perforar pozos ilegales en busca de agua. La consecuencia de este uso indiscriminado del suelo es un recordatorio de los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la región.